Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, Tleucerdos, y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en... bueno, estamos en este mapa Y bueno, este mapa lo voy a subir, porque Imperials hoy justo, para sustituir Imperials, porque Imperials no ha podido... o sea, se está como reseteando Así que he tenido que grabar este video a las prisas, seguramente ni lo edite, ponga música de fondo y ya está, simplemente alertaros de ello, ¿vale? Y pues nada, una léstima, porque yo quería grabar Imperials, pero nada, he estado esperando, esperando, y al final pues he dicho, tengo que grabar algo ya, porque si no esto se va a terminar Y bueno, simplemente decir que este mapa pues va de esto, de simplemente distintos stages, es un poco un mapa parkour, por así decirlo Lo único que claro, como estamos en el mes de Skyblock, pues he dicho, claro, tengo que hacer algo que esté relacionado con el Skyblock, ¿no? Y adivinad cómo se llama este mapa, Skyparkour, ja, 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 vale, perdón, ja que mate Vamos a ir a settings aquí, pues eso, como se llama Skyparkour, pues he dicho, yo creo que entra perfectamente Entonces ha entrado, ha entrado, ha entrado, gente, ha entrado Vamos a ir por aquí, perfecto Y bueno, nada, simplemente deciros que va a ser lo que sustituya Imperials, ¿vale? Voy a grabar este vídeo, de este mapa, seguramente me lleve dos episodios, tranquilamente, no hay prisa Porque a mí el parkour no es lo mío, lo siento Pero seguramente me lleve, pues esos, dos episodios ¿Vale? Stage 4, Rainbow La verdad es que el mapa es un poco una mierda, hay que decirlo Pero lo de los titles se lo ha currado Todo hay que decirlo, lo de los titles se lo ha currado Pero por lo demás, o sea, te lo hago yo Este mapa te lo hago yo en dos horas está hecho O sea, no, tal vez un poco más, un poco más Venga, en cuatro horas está hecho, gente Este mapa te lo hago yo en una tarde, tí O sea, esto es, nada, un momento Y encima si lo haces con amigos Que antes he leído que era hecho con un estudio Jolín, esto te lo hago yo en un momento O sea, no te me flipen, ¿sabes? Pero nada, no pasa nada Vamos a, ahí stage 7 The end, not really Bueno, joder, no me tendría que haber reído Significa el final no realmente, ¿no? Es un poco en plan, the end, ¿no? Vaya, me he caído porque soy tonto The end es como el final, el fin Y dice no realmente, ¿sabes? Porque no se termina el mapa Bueno, da igual, supongo que ya lo habréis pillado Vamos a subir por aquí Subimos por aquí, subimos por aquí El mapa está bastante guay, ¿eh? A mí me gustan muchos estos mapas en los que te dan una estructura Y tienes que dar vueltas entre ellas para Para poder seguir con el parkour Me mola bastante Yo creo que son mapas que están bastante Bien pensados Están pensados Y ya está Hay mapas que Que son simplemente saltar recto Y estos que te hacen dar vueltas y tal Pues están bien, ¿vale? Tienen un cierto pensamiento de arquitectura Que pues me mola Stage 8 Nether Hay 40 fases Por lo cual en este episodio Vamos a llegar hasta la fase 20 Y en el siguiente Pues vamos a llegar hasta la No llego, ¿verdad? En el siguiente episodio Vamos a llegar hasta la No te me caigas Vamos a llegar hasta la 40, ¿no? Vamos a terminar el mapa En teoría Y pues nada Si hace falta usar el creativo Porque Es un mapa parkour Y pues ya os digo Yo os voy alertando Que tal vez use el creativo En este, no Porque son las primeras 20 fases Y de momento está bastante fácil Pero lo que me huelo Es que el chaval Lo que va a hacer Va a ser todo el mapa fácil Y luego la última fase Pues súper chungo Con bloques ahí Todo súper chungo Pero bueno Esto que estoy haciendo aquí Ya es bastante chungo, la verdad Y... No lo he hecho bien Vamos a... Atentos porque van a empezar Las muertes, ¿eh? Con esta zona A ver Fence to protect your property Venga Antes me ha dicho que no rushe Así que lo que voy a hacer Va a ser justamente Seguir sus normas, ¿no? No rushear Venga, ahí estamos Ladders ¿Qué coño tengo que hacer con esto, tío? Ojo, esto shifteo Y he pasado por encima He pasado por encima Y he saltado encima de la ladder O sea ¿En serio puedo hacer esto? En plan ¿Puedo hacer esto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder Pues este tío sí que sabe De mapas parkour, ¿eh? O sea, fuera coñas Este... Este tío sabe, ¿eh? Hay que decirlo Vamos ahí Desert Perfecto Me monto aquí Tengo que llegar ahí ¿Eso es posible? No, no es posible Bueno, o sea, no es posible A ver, no lo he conseguido Si es posible o no Ya ni idea Pero no lo he conseguido Eh, ahí estamos Venga, ahí estamos Lo peor es que luego hay gente Que dice Yo soy buenísimo en parkour Yo este mapa me lo hubiera pasado En cinco minutos Y es como Vale, tío No juego parkour todo el puto día Como entenderás, ¿sabes? O sea, yo me tiro el día ¿En serio? Vale Bueno, pues cuando No sé Yo me tiro el día jugando Skyblock Cuando quieras vienes Y me comparas tu isla de Skyblock Con la mía Y me llamas Y... Y te lo restigo en toda la cara Es broma Stage 13 Eh... Rich Venga, vamos a ir por aquí Eh... Lo pilláis, ¿no? Porque... Claro Eh... Rich de... Bueno, da igual Eh... Stage 14 Rainbow 2 Como que se estaba quedando sin ideas, ¿eh? Yo solo digo eso Y esta va a ser construcción Construction site Vale Eh... Vamos a jugar a intentar adivinar El nombre Venga, va Que puede... Puede morar Eh... Vamos a ir por aquí ¿Por dónde tengo que ir? Estoy rusheando un poco Porque... Justo una de las normas Era no rushear Y yo creo que si rusheo Pues soy un malote Sin duda alguna Eh... Vamos por aquí A ver, no te caigas Vamos a ir por aquí Está End End City Bueno, claro Eh... Tiene sentido Vale Eh... Estos saltos son un poco raros, ¿no? Pero bueno Vamos a ir por aquí Ahí estamos No te caigas Eh... Vale, bien Vamos por aquí Eh... No te caigas Vale, perfecto Esta se va a llamar Eh... Quartz Mountain Eh... Fun with Raptors Bueno, lo de Quartz Mountain Por la cara, eh O sea... Pero bueno Fun with Raptors Este nombre la verdad Es un poco imposible He dicho Quartz Porque he visto el cuarzo Pero realmente no he pensado En que... En que pues eso Los bloques Era... Era estos Trapdoors No los he visto No los he visto La verdad Simple he visto Simplemente he visto Los bloques estos Y ya está Subimos No sé qué narices Tengo que hacer Subimos Y subimos ¿Qué narices puede hacer? Eso es lo máximo Que da de sí, ¿no? Vale Eh... Saltamos Muy bien Qué buena eres, tío Eres buenísimo Qué bueno, tío Qué buenardo Perdón Eh... Vale, perfecto Uy... Eso hacer en medio del salto No es muy buena idea Pero bueno Lo he hecho sin querer Os lo digo A ver, este no Ahí estamos Subimos Llegas Y... Casi, casi Venga Tercer intento Ya empezamos, eh, gente Empezamos Empezamos aquí Venga Cuarto intento Venga Eh... Qué graciosos son los Los mapas de parkour, eh Cómo os gustan Y encima ahora no me carga el mundo Eh... A ver Eh... Qué tengo que hacer Bueno, me suicido Se carga No pasa nada Se recarga el mundo Y luego encima va a haber Otra zona Que la siguiente Se va a llamar Honeyblocks Eh... Cien por cien Venga Hay otra muerte Perfecto La siguiente se va a llamar Honeyblocks Ahí estamos Saltamos Hemos llegado Hemos llegado Esta se hace En esta lo hago En esta lo hago Prometido Vale, pues bien Ahí estamos Vale Eh... Cuidado Pensad que me caía En esta lo hago, gente Ahí estamos Venga En esta lo hago, eh Subimos esto Y ahora sí que llego Centro Salto Salto Perfeccionista Y perfecto Porque soy el puto amo Y ahora que tengo que hacer Vamos a... Vale Y vamos a rezar Porque es así Estamos Se llega Si, ¿no? Se llega Se llega Uff... Mi corazón Vale Y se llama Sub Honey Vale Yo había dicho Honey No sé qué No sé cómo se hace esto, eh A ver Porque claro En teoría no puedo saltar Si me pongo en el borde Sí que puedo Pero no encuentro la gracia Me ha caído, ¿verdad? Muy bien Empezamos a morir Claro que sí Claro que sí Venga Eh... Atentos porque en esta voy a morir mucho, eh A mí los bloques de... De miel No se me dan muy bien Venga, otra kill Venga Perfecto Perfecto Vale Eh... Lo siento No se me da bien el parkour Pero es lo que tiene Es lo que tiene Eh... Mes de Skyblock, ¿no? Pues Skyparkour Ja Eh... Pues hay que joder Hay que joderse Eh... Medio gameplay a partir de ahora Va a ser yo cayendo al vacío O sea... Tenedlo en cuenta No sé cómo pasar esto O sea, lo digo Los bloques de... Y no me lo... No me lo digáis en los comentarios Lo estoy diciendo Con motivo de que tengo que aprender A cómo usar estos bloques A la hora de hacer parkour No... Que me digáis Te pones en el borde y saltas Eh... No, gracias Ya lo sé Ya lo sé O sea, de verdad Es que tío A veces digo Joder No sé Yo qué sé Hacer safe blocks Eh... Pues... Saltas Pones un bloque antes de caer Y es como Gracias Eh... Otra vez no se me carga O sea, me decís cosas obvias Tío Yo no entiendo esto O sea, me tomáis por tonto Tío Llevo aquí 3 años 4 años jugando Minecraft Tío Me seguís vacilando Tío Yo no entiendo esto Vamos a poner por aquí Subhoney Venga Ahí estamos Ay... Qué penoso Esto Qué penoso Soy un cojo Tío Soy un cojo No dejo de caerme Venga Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí... Ay... Joder Llega a funcionar esto Y definitivamente Lo de no rushear el mapa Eh... Por favor Eh... Hubiera sido totalmente clickbait Stage 18 Subhoney Ultra Bass Nos caemos Eh... Por favor ¿Puedo...? Vale Guapísimo Esta... Esta llegó Esta llegó Vaya No sé, eh No sé hasta qué punto Eso... Ha sido un robo, eh Yo solo... O sea, lo estoy diciendo Vozualtas Solamente eso O sea, no estoy aquí Insinuando que me acabéis De robar en toda mi cara No... No... O sea, sí Simplemente era un pensamiento Un pensamiento para... Vale Otra vez Me caigo Ven, ahí estamos Media hora aquí cayéndome Venga ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Salto bueno? Y... Qué bueno, tío Buenardo Por favor ¿Puedes hacer bien los saltos? O sea Me estás poniendo un poco nervioso Vale Otra vez No se me carga el mundo Vamos a tirarnos por aquí Perfecto Vale Ahí estamos Me tiro Vamos a hacer este Ahí estamos Saltamos Esta se hace Esta se hace Gente Se hace Se hace Se hace Perfecto Se hace Vale, vale, vale Y esta la voy a fallar Porque soy tonto No sé cómo coño hacer esto Y esto ya lo digo en serio No sé cómo va esto Pero no me lo escribáis en los comentarios Porque dentro de dos minutos Lo voy a averiguar Eh... Averiguar Saltamos Buena Buena rda Eh... Qué buena jugada Vamos a ir por aquí Muy buena Yendo a alguna Mejor Mejor jugador de De parkour Vamos a ir por aquí Perfecto Buenísima Tí Buenísima ¿Por qué no me dedico a A campeonatos de parkour? Yo creo que Podría Podría darlo todo Vale Llegamos Venga Llegamos Vale Aquí no vamos a llegar Uff Uff Qué buena tío Has llegado He llegado O sea un aplauso para mí Un like Un like Mira si llego en esta Al final Me dais un me gusta ¿Vale? Vale Perfecto Vale Llego Perfecto Me estoy jugando en me gusta Ojo Ojo Me he puesto tenso ahí Vale Esta se llega Se llega Se llega Me cago en todos Tí Vale Gente Como que soy un poco malo Como soy un poco malo Vamos a hacer las Vamos a rehacer las apuestas Y Si llego en esta No La siguiente Vale Si llego en esta Me dais me gusta ¿Vale? 100% 100% 100% Me debéis un like ¿Vale? Perfecto Me cago en mi puta madre Eh Quiero decir Qué mala suerte Vale En esta llego Gente En esta llego O sea En esta En esta me refería A la siguiente Porque en esta Me la estaba tomando En coña Me he suicidado Vale Esta tampoco Porque también me he suicidado O sea Lo estoy haciendo aposta Evidentemente No se puede ser tan malo Gente Lo estoy haciendo aposta Vale Esta me tengo que suicidar O sea Esta no vale Porque no se me han cargado Los chunks Madre mía Vale Esta es la buena Esta es la buena Gente Si en esta lo hago Un like Ya está No hay más No hay más No, no De verdad Última Última Si Si no me dais dislike ¿Vale? Vale Venga Ahí estamos Lo habéis jurado Si, si Lo juro Venga Lo habéis jurado Si llego Un me gusta Madre mía Venga Puto amo Lo he hecho la primera Gente Venga Por aquí Perfecto Too cool For school No voy a comentar eso Y Stage 20 Drop it Perfecto Si no tuviera unas líneas Enfrente de mi cara Podría ver el mapa La verdad Vamos a tirarnos por aquí Es que no veo No veo O sea De verdad Yo no veo Tengo las letras de drop it Es que Yo no veo el final O sea Ahora si Bien Y ahora voy a caer Porque soy el puto amo ¿Veis? Es que tenía razón Vamos a ver aquí Bueno Si dejo de hacer el tonto Ahí está Muy bien Me he tirado a puesta Gente Me he tirado a puesta Lo juro Quiero llegar a la última stage Vale Ahora esta vez voy a caer Ahí Vale Eh Caigo Ahora si que si Perfecto Eh Vamos a saltar Con cuidado Con cuidado Con cuidado Hombre Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y ya estamos Pues nada Hasta aquí este episodio Espero que os haya gustado Si si dejadme un buen Me gusta Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Chau.